El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, reveló que el Poder Judicial sufrió presiones en gobiernos anteriores en temas como el de la Guardería ABC y Florence Cassez. Jueces, magistrados, consejeros electorales, trabajadores del Banco de México y de la Secretaría de Gobernación, entre otras dependencias, han presentado 5.165 amparos contra la Ley de Remuneraciones de los Servicios Públicos que les impide ganar más de 108.000 pesos mensuales que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador. El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, señaló que debido a que el monto de las pensiones esté en función del ahorro acumulado a lo largo de la vida laboral, no aumentar la edad de retiro solo iría en detrimento del monto que recibirán los trabajadores en el futuro. Al menos 714 personas fueron detenidas, 360 requirieron atención médica y 86 policías resultaron heridos durante los siete días de protestas consecutivas registradas en Ecuador, informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Miguel Díaz Canel fue elegido como presidente de Cuba y Salvador Valdés Mesa como vicepresidente del país caribeño durante la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El diputado federal del Partido del Trabajo, Emilio Manzanilla Telles, sugirió a la población ejercer el derecho contenido en el artículo 10 constitucional de comprar un arma, ante las condiciones de inseguridad que se viven en el país. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el sector privado acordaron impulsar ajustes a las iniciativas legislativas en materia fiscal incluidas en la propuesta del Paquete Económico 2020, sin descafeinar su objetivo ni bajar los ingresos esperados.